Son los matrimonios divinos, te van a encantar. No es opción que te quedes conmigo, no puedo. Rodigo no puede, no hay manera. Porque te digo que esto así tan raro es cosa de la santa. ¿Qué? De la difuntita, tesoro. ¿Alguna vez viste volar una gaviota sobre el desierto? El micro tuvo un inconveniente y que voy a llegar algo retrasada. No, 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 no se preocupe. Yo llego. Mire, mire, mire esto. Con el color de sus ojos, este es el mejor. Yo soy gringo. Va, me dicen gringo, de gringo no tengo nada. ¿Su nombre? Señor, señor. No, señor. Mi bolsa. Mira, vos quedate tranquilo. El viento acá es pasajero. Mañana vuelven seguro a los puesteros. La difuntes muy milagrosa y te casás seguro. Sí, gringo. Te buscan. Se acostumbra que el copiloto, si no es conversador, por lo menos hace unos buenos mates. No tomo mate ni soy conversadora. Disculpe. Canta, baila. Bueno, quiero ser un poco más amigable el día. No se cansa de estar moviéndose todo el tiempo. No se cansa de estar quieta. Vamos. Con el almita, caminando voy.